Alemania vs Polonia, que país es más poderoso militarmente Si recordamos la segunda guerra mundial de inmediato se nos vendrá a la mente Alemania invadiendo a Polonia ya que con esta acción militar fue como si lo inició a la segunda guerra mundial la Alemania nazi inició la operación Caso Blanco que inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año Si actualmente se diera un hipotético conflicto bélico entre estas dos naciones ¿Qué país está mejor equipado para afrontar dicho conflicto? En el siguiente video daremos respuesta a esta pregunta Y bueno sin más empezamos con el versus, a ver que opinan Polonia Si mañana fuera la guerra, ¿con qué armas contaría Polonia para su defensa? Las Fuerzas Armadas de la República de Polonia contarían con unos 100.000 efectivos militares permanentes y 1,4 millones de reservistas Por aire Polonia contaría con 48 cazabombarderos F-16CD Block 52 32 cazas de superioridad aérea MIG-29 y 48 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-22 En cuanto a la rotatoria tienen en servicio a 29 helicópteros de ataque MI-24D La defensa antiaérea está equipada con el misil de largo alcance MI-M-104 Patrio Misiles de corto alcance 9K-33 OSA y misiles de muy corto alcance GROM Por tierra contarían con 132 tanques principales de batalla Leopard 2 PL y 281 tanques principales de batalla de producción local PT-91 Tawarti 997 blindados de transporte y combate KTO Rosomac En cuanto a la artillería tienen en servicio a 113 lanzacohetes múltiples BM-21 30 lanzacohetes múltiples RM-70 y 44 lanzacohetes múltiples de producción local WR-40 Langusta Todos estos sistemas emplean cohetes de 122 milímetros Adicionalmente cuentan con 56 lanzacohetes múltiples WR-300 HOMAR que emplea cohetes de 227 milímetros o un misil MG-140 Atakams que tiene un alcance máximo de 300 kilómetros La artillería autopropulsada está equipada con 120 obuses HS Crab de 155 milímetros y 111 obuses autopropulsados SPGH Dana M77 de 152,4 milímetros Por mar contarían con 2 fragatas clase Oliver Hazard Perry equipada con misiles antiaéreos de medio alcance SM-1 estándar 3 naves de ataque rápido clase Orca equipada con misiles antibuque RBS-15 MK-3 2 corbetas misilísticas clase Tarantul equipadas con misiles mejorados P-20 Thermit Una corbeta antisubmarino denominada como ORP K-Sub equipada con torpedos de 533 milímetros SET-53M y dos submarinos clase Coven Alemania Si mañana fuera la guerra ¿Con qué armas contaría Alemania para su defensa? La Bundeswehr contaría con 177 mil 608 efectivos militares permanentes y 355 mil en reserva Por aire contarían con 143 casas Eurofighter Typhoon del tramo 2 y 3 90 casas bombarderos Tornado 51 helicópteros de ataque Tigre UH La defensa antiaéreos equipada con el sistema de largo alcance MIM-104 Patriot y misiles de muy corto alcance FIM-92 Stinger Por tierra contarían con 328 tanques principales de batalla Leopard 2 actualizados al estándar Leopard 2 A7V 403 blindado de transporte y combate a rueda Boxer 342 blindado de transporte y combate Puma y FV La artillería está equipada con 200 lanzacotes múltiples M270 modernizados a la versión MARS-2 72 sistemas de artillería autopropulsada Panzer Auvice 2000 de 155 milímetros Por MAR contarían con 3 fragatas clase Sachsen equipadas con misiles antiaéreos de largo alcance Estandar SM-2 Block 3A 4 fragatas clase Brandenburg equipadas con misiles antibuque RBS-15MK4 4 fragatas clase Baden-Württemberg equipadas con misiles antibuque RGM-84-1 7 corbetas clase Brunswick equipadas con misiles antibuque RBS-15MK3 6 submarinos tipo 212 equipados con torpedos de M2A4 y misiles IDAS Y después de haber conocido a los sistemas de armas más poderosos tanto de Alemania como de Polonia ¿Qué país dirías tú que es más poderoso? ¿Las Fuerzas Armadas de Alemania o las Fuerzas Armadas de Polonia? Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios Y no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOPS y de Versus Saludos y hasta la próxima